Música Tranquilo, se te va. ¿Cuánto? 80. Me regalo. Ojo, tenemos que hacerle algo más piola, que con esto no llega a manipular. Algo vamos a conseguir. Andrés, se tiene que operar. Es una fortuna. ¿De dónde voy a sacar esa guita? Está bastante detallado. Sí, está muy bien. Te hago una pregunta. ¿Vos sos familiar? ¿Qué sos? Algo así. Desde que murió la madre, el padre no sale nunca de la casa. Ella se dedica al jardín siempre a la misma hora. Nadie sabe bien de qué viven. Pero que tienen mucha guita, eso seguro. Yo ya hablé con el turco. Y conseguí los galpones. De los autos me encargo yo. Yo consigo los fierros. Tranquilo. 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 Nos cagaron, que estos hijos de puta nos cagaron y yo le dije, yo se lo digo. Hay que irnos. La pendeja tiene algo. Papá está en casa. Hola. Hola, hermosa. No, Javier, no. La gente no desaparece así de la nada. Papá. Tengo miedo. ¿Estás bien? En mi vida, nosotros somos una familia y las familias no se abandonan.